Arriba esa mano, arriba Dice Un amigo es Aquel que te hace feliz Aquel que te enseña a ver Lo hermoso que es sonreír Aquel que te impulsa a seguir Y que siempre está contigo Aquel que te invita a vivir Ese es tu super amigo Todo el mundo con las palmas, díselo Amigo es quien te cuidará Amigo es quien te apoyará Y te dependerá Amigo es quien te ayudará Amigo es quien te cuidará Amigo es quien te apoyará Y te comprenderá Un amigo es Aquel que te hace feliz Aquel que te enseña a ver Lo hermoso que es sonreír Aquel que te impulsa a seguir Y que siempre está contigo Aquel que te invita a vivir ¿Quién es? ¿Quién es? Ese es tu super amigo Yo Un amigo es la mejor medicina Es quien te alegra Y quien te anima Tu amigo en las buenas y en las malas No hay barreras que no sean derribadas Que te apoya Que te sostiene Por todo el camino Te entretiene Quien alivia tus penas Siempre contigo Ese es tu super amigo ¿Quién te ayudará? Amigo es quien te cuidará Amigo es quien te cuidará Amigo es quien te apoyará Y te comprenderá Amigo es quien te ayudará Amigo es quien te cuidará Amigo es quien te apoyará Y te comprenderá Queda todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba esa mano Díselo ¿Cómo? Vamos a hacer el corito Dicen ¿Cómo me llamo yo? Ganti ¿Cómo? Ganti Con la mano Para arriba Ganti Un super amigo Siempre suma risas Resta lágrimas Multiplica alegrías Y divide los momentos difíciles En dos Porque Dios nunca se aparta De una amistad verdadera Ganti ¿Cómo dice? Ganti ¡Mano para arriba! Ganti Vamos a hacer el coro Dice Amigo es quien te ayudará Amigo es quien te cuidará Amigo es quien te apoyará Y te comprenderá Amigo es quien te ayudará Amigo es quien te cuidará Amigo es quien te apoyará Y te comprenderá Brinca eso Brinca eso Oh Sigue la diversión En Cantimanía Sigue la diversión En Cantimanía Sigue la diversión En Cantimanía Sigue la diversión En Cantimanía